Un grupo de ciudadanos simpatizantes de la coalición Creosur ha sacado hasta las apueras del edificio de la Fiscalía en Quito para exigir la lista completa de los funcionarios ecuatorianos que recibieron todo más tiempo de brecha. Dicen que sólo están los intermediarios y que quieren saber cuáles son los pesos. El fiscal entregue la nómina completa de los diputados en el caso de Brech. No estamos para nada satisfechos que nos haya dado cinco nombres y que nos haya dado cinco nombres de esos intermediarios y que nos pasen gordos y bien guardados y protegidos. El pueblo ecuatoriano tiene que saber, tiene que sentir que está en una afectación directa a los intereses del pueblo y que por tanto necesitamos pedir ese precio al ciudadano. ¡Lo neto! ¡Lo neto! ¡Lo ¡Lo neto! ¡Aleva! Gracias.